Soy el Dr. B. Estedioso. Usted debe ser Patricio Estrella. ¿Cuál es su problema? ¡No hay problema! ¡Ya me iba! ¡No, Patricio! ¡Sentado! ¡Buen chico! Demos un vistazo a su boca. Abra bien, por favor. Ya veo el problema. Su amigo aún tiene un diente de leche. ¡No quiero ver! ¡Cuchicú! ¿Aún tengo un diente de leche? Sí, el dolor viene de su diente adulto, tratando de sacar del camino al diente de leche. ¡Eso no está bien! Es lo que pasa naturalmente. Si quiere que se le pase el dolor, necesito extraer el diente. ¡Deje tranquilo a mi diente de leche monstruo! ¡Patricio, regresa! Nadie va a decirme qué hacer con mi diente de leche. Este diente se queda en mi boca. Está bien, Patricio, pero eso significa que tu diente no irá a la Isla de los Dientes. ¿Isla de los Dientes? Sí, es donde el hada de los Dientes lleva todos los dientes de leche que se dejan bajo la almohada. La Isla de los Dientes es un lugar maravilloso donde los dientes pueden ser libres. Pueden remojarse todo el día en las piscinas de calcio o dormir en el confort de los árboles en cías rosadas. Se colombian en las lianas de hilo dental y nunca tienen que preocuparse por las caries. Claro, tu diente de leche podría ser feliz en tu boca totalmente solo, por su cuenta. No me importa, Bob Esporja. Yo sé lo que es mejor para mi diente. Yo lo haré feliz. Yo lo haré feliz. Yo lo haré feliz. Yo lo haré feliz.